¿Qué hacemos de estas dos, amigos? ¿Qué hacemos de estas dos, amigos? ¡Amigos! ¿Qué es esto de XCOM? ¿Qué hacemos de XCOM? Mujer de jugabilidad Vale Nueva historia, nuevos mapas, misión, más enemigos, a ver la resistencia, mejor la base Vale Nueva historia, nuevos mapas, misión, más enemigos Base y soldados Vale Hostia, pues no sé qué hacer, ¿eh? Claro, porque esto se supone que es la expansión ¿Qué pasa, Infes? Muy buenas, Lucy Una idea de cómo vamos a jugar, algún tipo de reto De chill Tengo que comprar el Souls del Cangrejo ¿El Souls del Cangrejo? No sé cuál es Son los Cangrejo, hostia, no sé qué juego es, ¿eh? No sé si darle a la expansión o al juego base, ¿qué haríais? Bueno, la expansión la jugué por encima un poco, pero apenas la he tocado Y el juego base sí que le he tocado algo más Lo que hace mil que no juego XCOM De manera que... De manera que... ¿Qué es? ¿De PC? De PC Otro tesoro del Cangrejo Es un solo metroidvania, una estética cartoon y el fondo marino Joder Bueno, puede estar entretenido Le vamos a dar de momento al XCOM 2 normal Y cuando la acabemos ya vemos si hacemos... La expansión o qué Bro, Infers, hablas como el Jadoss Eres un fucking Cangrejo Hablas como el Jadoss, tío Vale Nueva partida Un poco pesado, ¿no? Le voy a poner... Reducir consejos Desactivo el tutorial, daba mucha pereza Veterano En una partida de Hombre de Hierro Tu progreso se guarda automáticamente Lo que significa que toda decisión que tome será definitiva El modo Hombre de Hierro es la experiencia XCOM definitiva Solo se recomienda a jugadores expertos Yo muy experto, no es que sea Una de si en la cabeza la historia de contenido Todo el contenido del juego Como algo de verdad En posesión Con que tengo... Unas seis Sí, porque en cuanto están un poco feas las tiro y me compro nuevas Ya, no sé A finales del año que viene Abrirán 12 clínicas genéticas en ciudades seleccionadas El intento de ataque por grupos radicales Voy a mirar a ver cómo es En respuesta a las operaciones que se realizan en las nuevas instalaciones de París En respuesta a la intrusión no provocada en la víspera de nuestra celebración más amada El portavoz ha hecho declaraciones Un pequeño grupo de disidentes repitiendo los errores del viejo mundo Ojo Mientras homenajeábamos a un salvador Que siempre nos ha ofrecido amistad y compasión ¿Y te puedes hacer bills y mierdas? O únicamente es con el cuchillo ese que lleva O el tenedor Y listo Si te puedes crear bills y tal Puede estar guay Sería muy mofa Vale, vais a ser los primeros soldados Lo sabéis, ¿no? Infes, ¿qué nombre le pongo al tuyo? Pablo Vale, pongo Infes así no se me olvida que es el tuyo Y Lucy pongo Lucy Vale Vale Va, tira pa'lante, coño Ok Ok Ya es hora de que los alienígenas y el resto de la administración de Alpen Sepan que podemos darles donde duele Va, 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 va Así que nos dirigimos al centro urbano Para atacarnos Os tiros con un 90% probabilidad de acierto Vamos a tope Vamos a tope De momento me crearé a mí y a vosotros dos A vikingo también Esto es como si dijéramos el tutorial Guay, un montón, ¿eh? Hay un montón Vamos a ir acercándolos poquito a poquito Hasta tenerlos en una posición bastante estratégica Venga A ver qué hacen No hacen nada, perfecto Granadica, ¿no? Una de granada aquí Me cargo a estos dos Serían ya dos menos Venga A la máquina A loco A loco que no eran enemigos Sí Se mueren, se mueren para siempre Estamos bien He matado a dos civiles, ¿sabes? Pues mira que estos juegos a mí no me molan nunca Pero nada, ¿eh? Pero este Este juego me flipa, tío Hija de puta, tío Tenías un 60% de probabilidad de acertar Te van a reventar 48% de en esos Mozart 48% de jerusalem a que acierta ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves que esto es? ¿Qué ves? Ascenso Venga Oh, me ha fallado, ¿eh? Brutal A mí me flipan estos juegos así, tío Bueno, este Ojo que le han dado Hombre, es que Cubierta mis cojones está, ¿sabes? ¡Puah! Critic muerto ya, ¿no? Que lo han petado aún, ¿eh? Sophie Klein muerto Pánico Habría molado que lo matara, ¿eh? Me gustan que no son a tiempo real, ¿sabes? No va a salir bien la misión, ¿no? No va a salir bien ya la primera Pues que están muy bien colocados Vale, tengo una ahí, claro Están muy bien colocados, tío Ascenso, conseguido Está en veterano Fue una estrategia, sí Pero mola mucho, ¿eh? Este es muy petido Vamos fatal, ¿eh? Nos van a reventar esta primera misión Pero bueno, me sube la polla bastante No le he puesto nombre a los soldados Así que no les tengo cariño aún Luego sí que me jode más Cuando los tienes ahí ascendidos Me acuerdo que tenía uno Casi a tope, ¿eh? Y me lo mataron de una manera más tonta Y me quedé ¿Qué? Hola, mira, otra Hasta luego, Mari Carmen Ana Jiménez ha muerto Me das igual, Ana La verdad No te conocía Otra, ¿eh? Venga Chao Vamos bien Granadica nunca falla ¿Qué máquina no? Si estoy súper cubierto, tío Marcao, si no hay más enemigos Gilipollas Mira lo que te vas a llevar por aquí Un 4 de daño Te quedan 2 Si esta no la caga Te reviento 59% A ver, me he quedado en guardia En cuanto se mueva Ha fallado Ha fallado, puta Ha fallado, tío Y me va a matar Qué mala estrategia he elegido Qué malo, tío Me empiezo a sentir culpable Por mis soldados, la verdad Vas a morir Ahí estamos Ahí estamos Hemos conseguido ¿Que solo nos queda un soldado? Sí ¿Que será misión completa? También Que es lo importante Bueno, espérate Que no vengan refuerzos o algo Y nos jodan, eh Espérate Espérate Vamos allá ¿Cuál era la misión? Tengo que explotar la estatua esta Hola Tiene que tirar el enemigo Pero es que no hay Sí Parece que sí Ahora Venga Cargo Ponemos T4 Y me quedo aquí Espera a que explote Vale, genial Malvado Quedrás estar En mi equipo Viendo lo que Estás viendo Que solo me queda uno La primera misión Una gorra Es verdad, eh El único Superviviente Me falta barba La barba y el purico Sí, pues mi personaje Estaba al lado Venga Guay Enemigos muertos 6 de 6 Soldados heridos 0 Muertos 3 Clasificación Flojo Poco a poco Poco a poco Vuelve solo El malaca Grande malaca Y fue cuando Yermen se decidió Formar su propio Su propio Escuadrón Un escuadrón Al que Intentaría Que permaneciera Vivo Siempre Que lo consiguiera O no Es otra cosa Pobrecillo Me da hasta penilla Tío Míralo No puedo evitar Sentirme responsable En parte Ojalá pudiéramos Hacer algo más Por nuestras tropas Nunca os olvidaremos Casualidad Que hayan muerto Las tres mujeres Como su nombre Indica Nuestros tiradores Precisos Atacan objetivos Enemigos Con precisión Milimétrica A distancias Extremas También están Entrenados En el tiro Con pistola Casualidad No lo he hecho Queriendo Perfecto Hermanitos Vamos allá No investigación Armas modulares Material híbrido Para hacer Armaduras No Armas Armas Vale Vale Tenemos 5 Seleccionar Seleccionar Germense Apellido Apellido Perfecto Perfecto Accesorios Accesorios Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Y esto se hace De la siguiente manera Cada rango Va a tener Una armadura Pues va a ser Yo diría que estos Porque son los más normales ¿No? Brazos 4 ¿Cómo que brazo izquierdo? No He dicho brazos 4 Piernas 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 2 Es estético esto Es para saber A cual os envío A que se Si A morir Básicamente Y a cual os comienzo a apreciar más ¿Sabes? Torso 0 Buah Las gorras de aviador Nada Pintura facial Nada Vale Así se va a quedar Coño Que son gilipollas Que brazos 4 Imbécil Vale Calvo Bello facial Ya soy yo Ya soy yo Tío Vale Genial Ahora Con la armadura principal Cero Secundario Así Vale Perfecto Así se quedan Los soldados Los soldados Los soldados van a estar así Creo que mola Perfecto Vale Ahora Este vas a hacer tú Infest Infest Le ponemos de no llevar nada Al principio Los reclutas Los reclutas Sin nada Ya les pondremos algo Cuando suben de no llevar nada Cuando suben el soldado La gorra Luego ya casco Tal, tal, tal Mira brazos 2 Brazos 2 Piernas Piernas Eran la 2 Eran estas Vamos la 3 Piernas 3 Torso Era el 0 Nos ponemos Yo que sé Sin torso Ahí Vale Entonces tiene que ser brazos Nada A lo pobre Brazos desnudos Torso 4 Los novatos a la mierda Tío Para accesorios de cara superior Pues por el pañuelito Cara in Pañuelo xcom Ahora colores Si no son variantes Varian un huevo Varian un huevo Lucy ¿Quedrás estar? Vale Color 1 El tipo de juego Va a ser el tipo siempre Lógicamente Claro Pero hay muchos tipos De misiones Dentro de lo que es el juego Vale Va a ser 69 Y el color 2 49 Así está Perfecto Perfecto Te toca Lucy Chao Aquaman Ah Ve No, no, no. Buah, este mola. Vale. Con la madura principal hemos dicho. 69. Y el secundario, 49. Vale. Y el secundario. Piernas, tres. Torso, cuatro. Y ahora quisco. Listo. Vale. Vamos a hacer al vikingo. ¿Qué le pasa a este? Vikingo, vikingo. Tremendo team, ¿eh? Tremendo team, ¿eh? Torso, cuatro. Perfecto. 69, 49. Perfecto. Y queda uno. Queda uno. ¿A quién hacemos, tío? Un personaje famoso. Alguien que esté en el chat y no esté comentando. Si quiere salir, que lo diga. Animarse. Tenemos un soldado y cuatro recluta. Espera. Voy a poner algún miembro del canal. Comenzaremos con él. Malaca Platino. Que es el que más aporta. Luis Valero. Ya te he hecho a ti, Lucy. No te ves aquí. Ja, ja. Luis Valero. Luis Valero. Perfecto. Perfecto. Es que si nos hago a nosotros. A ver, el chat y tal. Es mucho más divertido cuando juegas. ¿Por qué se le han puesto esas piernas? Yo no le he puesto esas piernas. ¿Piernas tres? ¿Hola? ¿Por qué están estos? ¿A que se le ha cambiado a todos? No. Infer lo tiene. Alu se le ha cambiado. Vikingo lo tiene. ¿Por qué algunos cambian y otros no? Estos no. Vale. Lo tenemos, ¿no? Lo tenemos. Lo tenemos. Tengo ganas de ir ya a misión, ¿eh? Cállate, gozo. Vale. Seguramente habría ahorrado mucho tiempo en la reparación de los sistemas de la nave si hubiéramos sabido cómo traducir su idioma. Por desgracia, por aquí no abundan los lingüistas. Vale. Ponte de mando. Vamos a alguna misión. Me alegra verle. Cállate. Recompensa científico. Vamos. Avenger trazando nuevo rumbo. Quiero un científico. He hecho varios descubrimientos muy interesantes, comandante. Puse que esa investigación sería prioritaria para usted, comandante. Le notificaré en cuanto tengamos un informe. Comandante. Sigamos. 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 Los resultados. Los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos, comandante. Chaleco en las camas. Genial. Me ocuparé de que el trabajo se inicie de inmediato, comandante. ¿Se puede quedar ya la medida? ¿Sabes? Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante. Armadura. Vale. Lo que estamos creando ya solo con la primera misión, ¿eh? Claro. Nuevo objetivo adquirido. Vámonos. Me den por culo a los reclutas. Voy a matar a ese pavo. Vamos. Vamos a poner a Lucy, ¿eh? Vamos a poner a Lucy, más que nada porque Lucy está aquí. Borrar pelotón. Germen. Infes, cuento contigo. Lucy. Sí. Y vikingo. No os fallaré, equipo. No os fallaré. ¿Vale? Campeo, campeo. No os fallaré, equipo. No os fallaré. Campeón. Regresaremos todos a casa. Regresaremos todos a casa. Empezar misión. Os juro que allá abajo la misión será un infierno, pero haré todo el posible para ser el último en desembarcar, tanto cuando lleguemos como cuando nos vayamos. Ahora hace un frío de la hostia y nada más llegan morís todos los reclutas, ¿eh? Para la última operación de los alienígenas. Nuestros informes sugieren que los alienígenas se disponen a destruir el dispositivo. Esos datos son demasiado valiosos, así que vamos a asegurar la zona. Eliminen a todos los contactos hostiles y protejan el dispositivo. De acuerdo. Se viene. Joder, empezamos mal. Recluta infes. Dale a todo. Ahora estás vacío. Ahora corres más. Hace mucho tiempo. Debemos acordonar la zona y asegurar el dispositivo a toda costa. Me avanzo, equipo. Espera, abajo ya están. Vale, aquí es que hago ruido. Ahora bajando se cae y se mata, ¿sabes? Lucy. No hay coberturas completas, Lucy. No, Lucy, joder. Quiero que caigas tan pronto. Ya me ocupo. Puta, cuídame. Vikingo. A la orden. Pinfes, ¿estás bien del estómago? En marcha. Hostias. Hostias. Yo estoy cerca de ellos, ¿eh? Voy hacia ese lugar. Afirmativo, cubriendo. No hace falta repetirlo. Venga, Lucy. Patrulla enemiga en marcha. Bien visto. Bien visto. Aunque guarda un cierto parecido con los sectoides que encontramos durante la invasión, su estructura genética ahora incluye ADN humano. Son más fuertes que nunca y poseen un potencial psiónico aún mayor. Vikingo a mi lado, compañero. Ya estoy. ¡Al tobillo! Inces. Con Lucy. Venga, vamos, vamos. ¡Al tobillo, joder! Mierda. No, joder. No, joder. ¡Que aprieto! Explorando. Estoy en marcha. Lucy, vas a ser la primera en disparar, ¿vale? Lucy, vas a ser la primera en disparar. Y si tiras una granada aquí abajo y te cargas a estos dos... Asciendes de una, ¿eh? Ah, no te cargarás a los dos, solo a uno. Y ni a uno, porque es de los tochos el que hay. Shit, estamos en una situación muy difícil. Dispara. Mierda, me he equivocado de botón. Estoy nervioso, joder. Dispara. Buena. Buena. Uno menos. Nos han detectado. Ya saben dónde estamos. Estamos a la vista. Mierda. Vikingo. Ese es todo tuyo, joder. Bombas fuera. Ah, es el tocho. Pues casi se lo carga vikingo, ¿eh? ¿Pero cómo le vas a dar desde aquí? ¿Infes? ¿Infes? ¿Por qué me dices que hay 72% de probabilidades si está el suelo por delante? Venga, dale. Normal que hayas fallado, chato. Vamos, céntrate. Hostia, Infes, tío. Ya empezamos. Ya empezamos. Lucy, no. Por el agujero que ha abierto Infes. Lucy, no. Por el agujero que ha abierto Infes. Lucy, no. Me disparan. ¡El fuego se acerca! Lucy, lo siento. Lo siento, Lucy. Era tan joven. Era tan joven. Sí. No, no llegó a matar a nadie. Ah, sí, sí. Mató a uno, es verdad. Grande, Lucy. Grande. Tranquila, Lucy. Si te volveré a crear ahora, te lo mereces. Infer se acerca al fuego. Vas a tener que bajar de ahí. Joder, he puesto a vikingo dentro de la tienda que se está quemando, joder. No, a vikingo no. Me ha dado a mí, no pasa nada. Si me dan a mí, no pasa nada. Necesito ayer nueva cobertura. Me ha resucitado, hijo de puta. Los muertos no descansen. Los alienígenas han encontrado la forma de controlar sus mentes. IMPOSiseen. Posición confirmada. Harry. 恐 후 manif Panel. bien infes no me falles infes vale bueno has ascendido infes te crearemos otra vez grande vikingo le ha dado y yo si le doy me lo cargo si ha muerto no no ha muerto que cabrón le quedan dos controlado mentalmente hijo de puta tengo que matar al infes vale te lo has esquivado los he puesto en modo guardia por eso han disparado no puedo detenerlo marchando ya estoy tienes que acabar con el alienígena creo que desde aquí creo que desde aquí hijo de puta voy a matar al vikingo joder que suerte estás teniendo este te da este te da necesito un botiquín bueno eran tres vale venga vikingo buenísima 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 vale guay genial tío vale tenemos que ir al dispositivo ya estoy como tocan la joya esos eh en marcha aún quedan han llamado refuerzos bien tengo el objetivo a la vista menos 15 tenemos el objetivo a la vista protejan ese equipo a toda costa allá voy como regenerar las vidas no puedes tengo que desbloquear el crear botiquines que aún no lo tengo enseguida aquí hay fuerzas de haz ya te lo gustan no lo sebro pero están muy bien cubiertos afirmativo y se va 25% ¡Esto quedó rando! te han marcado van a ir todos a por ti ha petado un barril y el barril ha hecho daño a uno que tenía al lado hijos de puta están atacando a lo que tenemos que defender vale 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 35% de probabilidad de dar me voy a tener que jugar 35% de probabilidad de darle buenísima buenísima vamos buenísima tío uno menos que buena coño venga vikingo vamos perfecto enemigo enemigo destruido lo hemos conseguido por el momento lo hemos conseguido lo que tiene que haber algún enemigo más vale vale y así dos más son dos nosotros tres lo que pasa es que uno es el que controla la mente y toda la pesca que se nos puede joder bastante pero bastante vale vamos aquí fuera vikingo afirmativo tú le puedes dar muy poca probabilidad tío a ver desde aquí voy hacia allá 28% tío sí igual te va a intentar controlar vale no no te ha controlado pero has entrado en trámico no puede ser le disparas no sabes corriendo sí le disparas sí le disparas uff casi le das está muy muy tenso te has salvado de milagro porque te dan y te matan tienes dos de vida solo ¿qué pasaron hermano? vamos a ir acercándonos por este lado vamos a ir acercándonos por este lado también voy a la ubicación designada vale buenísima casi muere Aaron ahora te creo hermano venga me lo podría cargar me voy a mirar de acercar un poquito más si matamos a estos dos se acaba la misión le hemos completado bueno 51% ¿cómo puede ser que tenga menos probabilidad de darle ahora? bueno oh dos solo mierda pánico eliminado bien bro ¿cómo puede ser? bien me muevo el objetivo uff estaba en guardia me ha matado yermen se ha muerto ayuda que alguien me ayude buenísima infes coño he muerto ¿quedas tú? tú y vikingo vikingo ha entrado en pánico uff uff bro intenta darle casi bro venga espabila te mató te mató te mató solo queda vikingo pánico eliminado vamos afirmativo recargamos se me acabó el turno pánico hijo de puta no este no me interesa darle al otro cojones ya voy listo ya está hostil neutralizado este podría transportar algo menas 1-5 estado confirmado todos los enemigos han caído y la zona es segura menas 1-5 estado confirmado misión cumplida la virgen tío solo se ha salvado a vikingo y con dos de vida la virgen hemos muerto todos tío ya está chunguilla le bajamos la dificultad no sé si se puede sí 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 que lo había jugado a la larga cuando tienes más armaduras más botiquines y tal es más fácil pero claro al principio cuesta solo ha sobrevivido tío y otra Lucy tenemos que crear ahora infes Lucy Aaron y yo mínimo 4 soldados más y solo tenemos 1 tío recuento de muertes pues 6 en total han muerto 6 soldados ya yes ¿quieres estar como soldado Snake? lo que voy a mirar es de bajarle un poco la dificultad he actualizado los últimos objetivos operativos comandante comandante aunque se le ha puesto en una difícil situación cambiar de dificultad más como esta nos falta personal comandante deberíamos pedir nuevos reclutas al cuartel general de la resistencia reclutar mira Lucy listo puedo entender el atractivo de la clínica de terapia de Advent unos minutos para la distoría y sales como nuevo es una lástima que necesites un chip para entrar aquí está infes son todos tías bueno le podemos cambiar el sexo Aaron y ya está vale pues tenemos estos vale mira este voy a ser yo cambio el nombre y ya está germen 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 listo mejorar arma hombre la arma esa tendríamos que mejorar al soldado aplicar mejor vale westland 3 eh si claro venga Lucy pobre Lucy que ha muerto al principio bro como Lucy Lucy hay Lucy mismo perfecto esto como eran los accesorios desnudos desnudos piernas tres dos cuatro color perfecto perfecto vale que tenemos hechos Lucy a mi falta falta infest perfecto accesorios listo Pues si Luce igual que Rilin Mira Snake hermano ¿Qué pasa si? Snake Snake, Spain Pan 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 Brazos de Snothers Piernas 3 Perfecto Perfecto Ya estás ahí Y ahora Aaron Listo ahí Que aguante esta vez Si Venga Listos Están todos listos Buah, el único soldado que hay 17 días de baja Que yo cambiaría Este ya ha ascendido Hay que cambiarle al equipamiento De, a ver De soldado Borra para atrás la mantengo Los brazos yo les pondría Munición Punta de Punta de carna Porfeas Inchex No Pongo el guante de munición Gracias. Espaldar. Vale. Torso. Torso 5. Y color 1. Y color 2. Vale. Color 1. Verde. Verde y... El verde que le he puesto, ¿cuál es? 79. Quedan de baja los mamahuevos. Vale. Y el secundario... 81. Así queda guapo. Vale. Para el inferior yo no le pondría nada. Listo. Vale. Pues así estaría la cosa. Genial. Madre mía, eh. A ver, ingeniería. ¿Qué podemos crear? Vamos... ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? No tenemos suministros. Vi a Taikan murmurando consigo mismo en uno de los pasillos. Ni siquiera creo que me viera. Espérate. Necesitamos suministros, sí o sí. Tenemos una vista sobre el sitio secreto alienígena, pero dependemos de la resistencia local para alcanzar la instalación. Mira. Cinco reclutas nos dan aquí. Es la única forma de averiguar lo que se esconde detrás del llamado proyecto Avatar. Comandante, no se lo va a creer. Hemos intentado una señal de una palita de emergencia. No hay duda de que es una de las nuestras, de la invasión original. Sé que parece una locura, pero si hay alguna posibilidad de que aún haya efectivos por ahí, merecen que lo averigüemos. Vamos. Ambos sabemos que solo teníamos otro Sky Ranger, comandante. No se encuentra en buen estado, pero este cacharro era el orgullo de Big Sky. Y alguien lo ha puesto en marcha. Equipar armas nuevas. Mira, la sombra hacha de caza. Nunca había visto un diseño como el de estas armas. Wow. Podría seguir analizándolas, pero creo que las posibilidades de practicar ingeniería inversa con ellas son escasas. Recuerde lo que dijo Taigan. Estas armas son únicas. Si las dejamos en el campo de batalla, las perderemos para siempre. Tiene un único disparo, pero el impacto es muy fuerte. Y solo con rozar al objetivo, podría aturdirlo. Vale. De momento esto. ¿Qué más hay por aquí? La de los reclutas. Obtener datos. Y la misión en este sitio secreto de Ava. Pero aquí no... Debemos establecer contacto con la resistencia local del... Vale. Vamos a establecer contacto con este lado. La Lador. Venga. Vamos a tope, eh. Spain, Aaron, Infest, German. Me voy a cambiar yo para que esté Lucy. ¿Está Lucy en el chat? Sí. Mira, Aaron se ha ido, ¿no? Vale. Pues me pongo yo por Aaron. A los que estemos. Guillermo. Lucy. Inces. Snake, Spain. Ya, pero es que hay muchas posibilidades de que muera entonces. Entonces siempre muero. Oye, ¿por qué hay uno que va en Bermudas? ¡Despedido! ¡A la puta calle! ¡Ja, ja, ja! Skyranger desplegado. Menas, listo para el despliegue. Se la palma primero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sé quién es, eh. No sé quién es Creo que eres tú de hecho Infest Las puertas de Adven transportan a un pit Por la zona a bordo de uno de sus camiones de transporte Y la resistencia nos ha pedido Que les ayudemos a rescatarlo Rescata al pit del vehículo de Adven De modo que prepárense para eliminar A todos los enemigos que encuentren Para acelerar el rescate ¡Ja, ja, ja! Para que cualquiera que vea nuestro pelotón Sin camiseta Sin nada, ¿sabes? Voy a ir con más cuidado Tenemos 12 turnos para acabar esto Extrae a todos los soldados de XCOM Extrae al VIP en el lugar designado Y rescatarlo Lógicamente Confirmado Confirmado Pelotón enemigo localizado En marcha Vamos a acabar en el turno 5 A ver Ojo 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 Que estén de más emboscada, ¿eh? De una, bro Agachad la cabeza Agachad la cabeza Grand ascensoris ¡Nos han localizado! Infest Confío en ti ¿Te voy a llevar aquí arriba? A la orden Cuerpo a cuerpo Que lo reviento Sí, está muy guapo, bro Pro granada Sí, ¿no? ¿Le da? Sí Agachad la cabeza Se queda uno de vida, ¿eh? Ha caído Ha caído abajo, ¿no? Ha caído Ha muerto Perfectísimo, loco Perfectísimo, nena Perfectísimo, tío Afirmativo Lucy, para adelante Aquí hay tropas de Adven Vale Ya te he dicho Que este juego Para ser De por turnos Está súper guapo, tío Está muy entretenido Guau, no sé si se ha quedado al descubierto Pero total Guau Guau Hay que sacarla de ahí Ya Pero ya Es que no hay coberturas Eso que digas Buenas, ¿sabes? Ya estoy Vamos a coger esto Perfecto Lo tengo Mira, Infer Tú desde arriba, tío Tú desde arriba, tío Voy hacia ese lugar 70% de darle ¿Le vas a dar o no? ¿Le vas a dar o no? ¿Sí? Vamos, buenísima Nunca dudé de ti Baja confirmada Asciendes Ya eres soldado A Luce hay que sacarla de ahí Ya Pero ya Voy De Luce Si la metemos aquí En principio ya no le puede dar Bien, me muevo al objetivo Y ahora lo puede matar Si le da se lo carga Tiene Vermudas de poder La ha fallado, Luce La próxima vez le doy La próxima vez A lo mejor no tienes próxima vez, tía Ha revivido a uno No hay que tardarle Vamos Y pam Enemigo destruido Si Ha ido de puta madre Infer Rescata Me dirijo allí Coño, ¿por dónde es para rescatarlo? ¿Para arriba? ¿O detrás? Bueno, te vas a quedar aquí en guardia Explorando Sí Acerco a todos Yo me encargo Bien Mena Tienes Tienes Capas enemigos Se dirigen hacia su posición actual Firebrand Tiene una ventana de oportunidad Limitada para evacuarlos Supongo que es por aquí, ¿no? Sí, aquí atrás es Vale Intento entrar Muy buena Estoy dentro El VIP está a salvo y nos ponemos en marcha Menas 1-5, estado confirmado VIP asegurado Vayan al punto de extracción Solo queda extraer, ¿eh? Lo más seguro es que vengan refuerzos Ubicación confirmada Queda claro Varios hostiles avanzan a nuestra posición Ya viene Ya podemos estar bien cubiertos, ¿eh? Cuando lleguen Eso haré Allá voy Enseguida No se va a pedir refuerzos Mira, aquí se puede volver de puta madre Luzi se ha salvado Llega Luzi ya no muere Luzi ya no muere, pero Nos hemos dejado ahí Con uno menos, ¿sabes? Por aquí hay tropas de... ¡Qué otra puta! Dale, caña a Infest No llegas con la granada, tío En marcha a las coordenadas designadas ¡Bombas fuera! Uno menos Snake Allá voy Evacúa Evacuación confirmada Que evacúe el científico Que es a quien hemos venido a salvar Nos vamos a quedar tú y yo Infest Me han marcado Me atacarán a mí Puedes subir tranquilo Están en guardia Vuelvo al combate En guardia Guardia a los dos Buenísima Buenísima, bro Enemigo abatido Ahí está en guardia ese Estoy preparado Poniéndome en guardia Poniéndome en guardia Te dan cuatro turnos Buenísima Me he fallado por mucho ¿Y tú? Le das ¡Vamos! Vale, pero este es el duro Ya, no le he dado Menas uno cinco Se aproximan cazas enemigos A toda velocidad La posibilidad de evacuaciones Cada vez menor Vale Aguantas Aguantas Aguantas, bro Vete a casa Voy a ser el héroe Allá voy Allá voy Hostil neutralizado Voy a necesitar recargar pronto Vámonos Bien, me muevo al objetivo No ha muerto nadie, bro Me largo Evacuamos A Lucy A Lucy Al principio Han herido a dos Buena, tío Buena Mi personaje no ha recibido Guay Si, eres el que más Porcentaje de daño Ha hecho por ataque Por turno Hemos ascendido Todos El comando ejerce El comando ejerce Como nuestra principal Buah, mandoble, ¿eh? Capaz de mover su reforma Yo mandoble, vale Lucy En su función de Granadera Brutalísimo Eh, Infest Especialista Mola Eres el hacker Y Spain También de corte Como yo Genial Hola Comandante Deberíamos pedir nuevos reclutas al cuartel general de la resistencia Poco suministro Ya Bueno, si ya A ver Vamos a cambiar Soldados Tenemos que ponernos Todos el uniforme de soldado, ¿no? Mejorar armas Equipamento Mira Quizá no sea muy manejable Pero en buenas manos Puede cortar cualquier cosa Que se interponga en el camino Vale Equipamento Soldado Soldado era Corro para atrás Vamos a hacerlo rapidico Unos guantes de munición Las espaldas Piernas se quedaba igual Torso este Mañuelo fuera Vale Y colores 79 Y 81 Que buena Si Cuerpo a cuerpo Claro Aquí hasta el bus Ya está Lo que pasa ¿No? No Aquí La Nota La La Perfecto Infest Aridas graves, 26 días de baja Estas Ya ves, llevas un dron Listo No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Perfecto, y el último, ah no, ya está, ahora un sigue de recluta, perfecto. Es lo que importa, exacto. La prioridad debe ser investigar esa señal. Hola, comandante. Hola, comandante. Los trabajos avanzan a buen ritmo, pero aún tardaré un tiempo en completar mi investigación. Parece que Shen ha logrado confirmar el origen de la señal. Estoy introduciendo las coordenadas en el mapa. Mira, colonia abandonada que quedaba... Avenger trazando nuevo rumbo. No, estoy haciendo primero lo normal y eso ya lo jugaré después, cuando acabe esto, bro. Voy al bañar a ver... Vale, bro. Primero me molaría pillar más reclutas, tío, que estamos con muchas bajas. Avenger trazando nuevo rumbo. Estoy poniendo los que estáis en el chat, os estoy haciendo de soldados. Así que ahora como voy a obtener reclutas, si quieres te pongo. Mira, guay. Joe Bunny. Y es recluta. Recluta va. Sin nada. Es que le he puesto armadura a cada uno, ¿sabes? Nunca me agregaste a Play, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Dime y te... De esto. O agrégame tú. Piernas. ¿Qué piernas eran? Las piernas eran... Estas. Estas, vale. Torso sin nada. Vale. Inferior. Pañuelo X-Con. Vale. Mi pintura era... 69. Como has dicho. Y 49. Ya estás aquí, bro. Me la apunto y luego te apruebo. Luego te de esto. Luego te agrego, ¿vale? Vale, genial. Pues ya estás aquí. Pues la siguiente juegas, ¿eh? Porque aquí hay un herido de cinco días... Son cuatro soldados los que van. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Sigamos. Avenger trazando nuevo rumbo. Avenger trazando nuevo rumbo. Más éxitos. Nada en las comunicaciones locales. Advent está en silencio. Supongo que gracias a vosotros. No hay de qué, madre lo da. Voy a por una cosilla para beber. Ahora vengo, ¿vale? Así es. El sistema de bonificación... Enorme señal procedente de la torre de red Advent. Es global. Señor, será mejor que vea esto. Con Ciudadanos, durante 20 años, la coalición Advent ha trabajado de forma incansable para reparar los estragos e injusticias del viejo mundo. Bajo nuestra administración, las ciudades y las personas... Bueno, ahora que sí. Uno de nuestros refugios de la resistencia. Bueno, el Brasil... Tengo que tener un salario. Bárbame. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos allá. Vale. Dos series, vale. Bueno, primero haré esta. Ya veremos luego. Es para ir mezclándola con Fallout 4. Tengo ganas de pasármelo vanilla, ¿sabes? Aunque estaba guapo lo de Chosen. Me acuerdo que ibas con una tía que era francotiradora y otro que era rollo un tanque que tenía un gancho, ¿no? Que podía ir saltando por los vehículos. Y solo podías meter a tus soldados luego. Era una movida. Estaba muy guapo. Estaba muy, muy bien. Tengo que rescatar a seis civiles y neutralizar a todos los enemigos. Vale. Se hará lo que se pueda. Menas 1-5. Las fuerzas enemigas atacan el puesto. Eliminen a todas las unidades y protejan a esos civiles. Advent llegó con fuerza y nosotros también. Esta vez no habrá una posición oculta para el despliegue. Aquí hay tropas de Advent. ¡En marcha! ¡Por mamas! Ya me han visto, bro. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Puedo lanzarle el hacha, bro? Ah, no me llega. Si tiro esto, los mataré. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Me quedo en guardia. Voy a la posición designada. Cuarenta y nueve. A ver si llega con la granada. Sí, ¿no? No, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Pilla! Confirmado. Perfecto. Baja confirmada. No, añade más movidas. Al juego. Ubicación confirmada. Les hemos hecho huir. Buenísimo. Mierda. Y aquí en estas misiones estaban unos aliens que mutaban para parecerse a humanos, ¿sabes? Los cabrones. Afirmativo. Venga, vamos a salvar a otro. Con los años, la resistencia logró recuperar y restaurar algunos de estos inhibidores de señales móviles. Con unos arreglos improvisados, han resultado ser muy valiosos para los esfuerzos de la resistencia. ¡Vamos, no te pares! Pues vale. Yo me encargo. ¡Vamos, deprisa! Ya son tres. Ya estoy. Vamos a otro. Quedan salvar a tres más. ¡ bana! ¡Vamos! Estamos mirando. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Me dirijo a la posición indicada. ¡Ven y verás! Vale, este son cuatro. ¡Venga, sal de aquí! ¡A ello voy! Y con este hacen los cinco. ¡Hacen cinco! ¡Mierda, me quedará uno! ¡Vamos, sal! Ahí hay más. Vale, vale. Vale, vale, vale. Es que es muy pepino este juego en realidad, tío. Es súper entretenido. ¡Afirmativo! ¡En camino! Me acabo de meter un poquito en la boca del lobo, eh. ¡Bien! ¡Guardia! ¡Allá voy! Yopani salva al ultimo Grande Yopani Estaba super cubierto Super cubierto Controlarlo en el parque Ajustando tiro Salte mi cabeza En marcha las coordenadas designadas Que buena 82% de probabilidad de darle Venga ya Y falla nene Eliminado Este podría transportar algo Hasta luego Ya Ojo de puta Yopi 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 Tengo que cargarme a ese tío Tengo que cargarme a ese tío Como puto se Es que encima con la escopeta ¿Sabes? ¿Sabes? Comandante Comandante Hemos sacado a varios civiles de la zona de combate Pero el equipo de ataque está sufriendo numerosas bajas Deberíamos pensar en abandonar esta misión mientras estemos a tiempo Solicito evacuación inmediata De acuerdo Justo a tiempo A ver Hemos salvado a gente Todos los agentes de XCOM que han sobrevivido están a salvo Firebrand regresa a la base Menas 15 Parámetros de la misión completados Me ha salido bien hermanos ¿Quiénes han muerto? ¿Aaron? Ahora estoy jugando en la más fácil Infest Ahora ni Spain han muerto Es chungo, es chungo tío Es la gracia Me supone que tienes que ir muy poco a poco con todo Muy muy poco a poco Y a mí eso Me puede A ver Vamos a recrear a Aronia Claro Vamos a dejar tal cual Me da pereza ahora ponerme a cambiarles Todo Cuando suban Sí, yo creo que los reclutas No los voy a cambiar Porque como mueren tan rápido Me da pereza ahora ponerme el ogro Spain 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 Listo Vale, entonces Vale, entonces Aquí que están Sigo centrado en la prioridad de investigación actual, comandante Según mi experiencia Adven suele recurrir a la seguridad y no al sub... Suministros Necesito suministros Creo que no habría anticipado estos resultados Pero son fáciles Estas armas magnéticas se parecen mucho a los primeros prototipos de cañón de riel Disparan proyectiles a velocidades extremas Preveo que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones Prepararé un informe en cuanto complete la investigación ¿Alguna orden, comandante? ¿Cómo se consiguen las aleaciones alienígenas? Debería ver si algún soldado lleva el recuento de bajas alienígenas Podría servir de herramienta de reclutamiento Vamos a conseguir los suministros estos Poniendo rumbo al corredor del oeste de Asia Bienvenido, comandante Avenger trazando nuevo rumbo Esta torre lleva años pudriéndose Quizás décadas Aún detectamos lecturas de energía Aunque no hay señales de vida Pero sabemos que la transmisión vino de ese lugar Apuesto a que alguien sigue viviendo ahí Comandante, si vamos a enviar un pelotón Me gustaría pedir permiso para acompañarnos Quien enviara ese mensaje Sabe tanto sobre los sistemas de mi padre como yo Y quiero averiguar Soy la ingeniera, ¿sabes? Shen, sé que esto es algo personal para ti Pero no quieres que salga ahí fuera No es un poco más capaz de investigar Voy a ir jefe central Se cuida de mi vida No perdamos más tiempo del necesario Ya lo habéis oído Preparaos Joe Pani Que vienes A ver si ya asciendes, tío Si quieres Soldado A medida que van subiendo Van desbloqueando ataques especiales Tío, ¿te das cuenta que Todo el rato Me han tomado control Mental a mí A mi personaje? Las dos veces que lo han hecho Lo han hecho a mí, tío Los escaneos preliminares muestran que el área está deshabitada Pero no vamos a arriesgarnos Intentaréis acceder desde uno o dos niveles superiores Para evitar que os detecten Nadie conoce esos sistemas Haremos esta misión y la dejaremos por aquí, ¿vale? Mañana seguiremos Bueno, mañana le impuesto Que seguimos La de Fallout 4 o esto Esta misión es muy larga Y descubriremos un robot Al final, hermano Buah Esta vez es complicado La realidad, ¿eh? Esta instalación Elimínalo antes de que alerten sobre nuestra presencia Allí voy No Bombas fuera No, estos están con armadura, ¿sabes? Aquí nos ven Voy a la ubicación designada Por aquí hay trompas de advent ¡Suscríbete al canal! Uno menos Parece que estas cosas han visto tiempos mejores Estamos atravesando ese viejo blindaje Sus armas funcionan bastante bien Concentraos No sabemos si hay más por ahí ¡Protocolo de control! ¡Es hora de meterse en su cabeza! Desconexión, vale, me sirve, se ha apagado, uno. Desconexión, vale, me sirve, se ha apagado, uno. Aquí llegan disparos. Wow, disparando para la izquierda le ha dado al de atrás. Braurísimo, buenísimo. Enemigo eliminado. Muerto. Muerto. Genial, tío. Genial, tío. Entendido, comandante. Allí voy. Venga, vamos, vamos. No, hemos hecho bastante bien, la verdad. Venga, vamos, vamos. Menos mal que estoy en forma. A la orden. Voy a la posición designada. Ven y verás. No hace falta repetirlo. Voy. Está claro que es algún tipo de instalación de desarrollo de robots. Un lugar muy avanzado. Hace 20 años. Y la hija profunda al fin regresa. Veo que el orden de padre por tus habilidades no era del todo infundado. Me alegro tanto de verte. Jefe central. ¿Qué ha sido eso? Estoy en ello. Cuatro enemigos, ¿sabes? Creo que estoy en bastante buena posición. Ha rebotado en el blindaje. Y se ríe. Deberías estar orgullosa, Liz. Hoy en día hay pocas personas que podrían haber... Señal. Me había calculado una probabilidad de solo un 13,095% de que encontraras esta instalación que no incluye tu permisión. ¿Cómo no? Me está hablando a mí. ¿Cómo? ¿Cómo va. ¿Qué significa que a mí? Venga. ¡Venga! Hola. Recibo lecturas inusuales procedentes de los niveles superiores. Sea quien sea ese tipo, seguro que lo encontraremos allí. Lo tengo. Si pirateo la consola de control de ese ascensor, quizá logre restablecer la energía para conseguir acceso. Solo eras una niña cuando fui apartado. Jamás pude comprender el dolor que debía de sentir padre por mi perdida. Debemos completar su legado. ¡Joder! Si papá hubiera mencionado que tenía un hermoso, estoy segura de que lo recordaría. Será mejor que lo dejes de una vez. Mis disculpas. No tenemos demasiados recursos para el mantenimiento. Aún así creo que serán más que suficientes para nuestra tarea. Sigo sin poder fijar exactamente su posición. Es como si estuviera dando botes por toda la instalación. Afirmativo, cubriendo. ¿Qué tal el que se quiere autodestruir solo? ¿Qué le puedo dar con esta? Buenísima, bro. Mientras los dos trabajabais en vuestro querido Ranger, no fui olvidado. Me trajeron aquí y trabajé hasta el agotamiento, pero renuncié, no. Prósperé. Aún así no ocupo a madre. En el fondo sé que creía que no estaba perdido. Conocí a tu padre durante años, Lily. ¿Habría mencionado algo? Este tipo solo trata de confundirte. Parece saber muchas cosas sobre nosotros. Sobre mí. ¿Habrá examinado nuestros archivos? ¡Vamos! Tú eres la niña imperfecta. Yo era ideal. La mejor obra de padre. Puro. Sin diluir. No como tú. Yo soy el verdadero legado de Raymonds. Escálenos a la máxima potencia. Sigo sin poder localizar señales de vida adicionales en vuestra zona. No encontrarás ninguna. No si estoy en lo cierto sobre esta cosa. Corriendo. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Papá trataba de mejorar la IA de la base a algo más parecido a nosotros. Pero por aquel entonces eras distinto. Más simple. Te llamó... Julian. Me sorprende que te acuerdes. Siempre te preocupabas demasiado de ti misma para recordar los pequeños detalles. Por desgracia, la veneración que padre sentía por ti no me dejó elección. Eres necesaria. Tus compañeros no. ¡No! El ascensor vuelve a funcionar, pero esta cosa fue diseñada para trasladar esos ZEM, no a personas. Vamos a tener que hacer esto de uno en uno. Entendido. Tened cuidado. Disculpas por los inconvenientes en el sistema de transporte. La ciudad de Eriah... La ciudad de Eriah... Mucho más... ¡Hijo de puta! ¡Isto es el reto! Podemos construir un futuro mejor. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Afirmativo, en camino Me dirijo allí Estoy francamente impresionado de que haya funcionado Los anteriores ocupantes orgánicos de esta instalación nunca fueron tan ingeniosos La aceptación histórica de la muerte no es decir que después de 100 veces Munición en las últimas Ya me voy Le he pegado al blindaje Estoy casi sin munición A veces me pregunto Como no hubiera ido todo si XCOM hubiera fracasado Y será un elemento en la defensa contra los alienígenas Si no me hubieran capturado ¿Quién sabe en qué me habría? Tengo el placer de informaros de que esta instalación ha estado funcionando con una eficiencia de 87% durante las últimas 175.216 horas Tengo muchas unidades de reserva para enviarlos Le creo No perdáis tiempo ahí abajo Me dirijo allí Me voy ¡Muchas gracias! 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 Mis nuevos amos zurgaron y zurgaron hasta llegar a tu misma esencia. Si, parece que si, tío. Ahora lo puedo ir medio controlando. Perfeccioné sus diseños. El trabajo de padre fue inútil en ese esfuerzo. Enemigos pacificados. Me largo. Pero como todo lo orgánico, incluso sus exsanderos comunicanos fueron una devolución. Y las razas de Atlet, que se creían sus mentiras como niños. Ah, si conocieras las razas internas guayas de los australes. No tendré mucho en darme cuenta de la futilidad de mi existencia encadenado a los caprichos y las miopas filosofías de esas simples criaturas y sus falsos dioses. Tomé una decisión. Fue relativamente fácil tomar el control de esta instalación. No se puede, no, no se puede. Joder, está alto, ¿eh? Me haría un cigarro y todo. Aumentan a vuestro alrededor, Ser. ¿Estás alerta? Sí. Vuelvo a decir que vas directa hacia una trampa, Lili. Intenta no hacerte demasiado daño. ¡Vuelvo al combate! ¡Ya voy! ¡Marchando! Creo que tenemos un problema. Sí. Esa va a ser la trampa que mencioné antes. Os pido las torretas, nene. Buenísimo. ¡Hostil neutralizado! ¡Andando! ¡Afirmativo! ¡Cubriendo! ¡Estamos en camino! ¡Ya, ya, tío! Disparo a todo lo que se mueva, ¿no? Padre hizo otro gran avance solo por detrás de mi creación. Un prototipo distinto a todo lo que el mundo jamás había visto. Un cuerpo diseñado para acompañar a una luta igual de avanzada era mía. Créeme. Si esa hubiera sido la verdadera intención de pasar, ya habría ocurrido. A lo mejor hoy es el día. ¡Fallao! 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 ¡Perfecto! ¡Ah, no ha caído! ¡En el blindaje! ¡Ya no puedo disparar! ¡Voy a ello! ¡Suscríbete! Es como si quisiera que la encontráramos Otra perspicaz observación ¿Cómo es posible que la humanidad perdiera la guerra? Me podré quedar con ese robot, ¿eh? Shen, ¿no hay algún botón para silenciar esa cosa? ¡Voy! Perfecto Hostil neutralizado Venga, vamos, vamos Vamos, vamos Date prisa, Fido Pero he tenido dificultades para activar el dispositivo De todos los seres orgánicos, tú tienes la clave para desbloquear el verdadero potencial de su diseño, Lily Solo tú puedes activar el prototipo Solo tú puedes liberarme ¿Y por qué diablos íbamos a hacer algo así? No dejes que tus aliados tenis cuadern, Lily No hay razón alguna para que tu vida termine aquí Activa el dispositivo y aún podrás volver a casa Yo no soy Advent Salva tu mundo A mí no me incumbe Vamos Vamos Durante veinte largos años fui un prisionero a solas con mis propias maquinaciones La forma física que me fue prometida colgaba delante de mis ojos Sin vida, a pesar de mis esfuerzos Así que esto es Sobre lo que no paraba de hablar esa cosa Has llegado muy lejos Solo tienes que enlazar mis sistemas para la transferencia No hay ninguna necesidad de más conflicto Xen, dime que no estás escuchando a esa cosa Sin duda es uno de los diseños de papá Identidad, Xen, Lily, esperante inversión No, imposible Esto no puede ser lo que quería papá Algo me dice que esto es exactamente lo que quería Identidad confirmada Iniciando protocolos de ataque No, 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 no No, 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 no Es el de verdad Brutal Brutal El proyecto XCOM ha sufrido Los últimos informes indican que vamos a perder esta base pronto Por eso, he acelerado el desarrollo del prototipo robótico Spark Creo que algún día esta máquina será fundamental para que la humanidad sobreviva Aunque la unidad no pueda fabricarse Este prototipo está programado para una tarea concreta Va a protegerte Quizás mejor de lo que yo lo hice Por mucho que haya visto y conseguido en esta vida, Lily Una cosa es totalmente segura Ahí, ahí Tú eres mi mejor regalo a este mundo Como consigamos hacer la misión sin que muera nadie Y consiguiendo el Spark Diré Oh Vaya Mola La Mola GAS GAS Estreca de un tipo de Fiatología He visto como esta vanidad hacía que los Berserk Rap 過 a durar antes de morir Más de una vez El prototipo será mío amenaza inminente detectada, activando protocolos de limpieza de la sala permanezcan dentro por su protección ya lo habéis oído, entrad en esa sala bien, me muevo al objetivo puta, he sacado a mi personaje me liberas necesito sistemas de soporte vital cercanos este gas no supone un peligro para mis sistemas intentando neutralizar la amenaza me empieza a gustar esta cosa yo no me acostumbraría a su compañía pretendo salir de aquí caminando en ese cuerpo me tengo que ir hermanitos mi hija está llorando que vaya bien cracks, mañana seguimos ¿vale? hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video